Este es Siloes para un metero Hola para Richie Hola para Richard Barrio Ortiz Hoy miércoles Y hasta próximo acabarse pues esta recocha este miércoles Salve Lisandro Es Siloes y Siloes para un metero Siloes y Siloes La coge Lisandro Que se había salido un rato Pero volvió a entrar otra vez Voy a ir a poder Richie Pedro La recocha del barco Ortiz es convivencia Ese ejemplo Siloes y Siloes para un metero Ahora vamos a golpear a los verdes Al marco Após el arquero A la que me da a la A la que me da a la A la que me da a la